Este miércoles arrancó el periodo extraordinario de la 64ta legislatura del Congreso de la Unión con temas polémicos y crispados. Con organizaciones civiles que están en contra de la Guardia Nacional por los riesgos que conlleva una militarización de la seguridad en toda la República y el repudio a un fiscal carnal. Además de las reformas al artículo 19 constitucional, que promueve la prisión preventiva oficiosa para un nuevo catálogo de delitos, entre ellos el huachicol, abuso sexual contra menores. Desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción, entre otros, porque siguen saboteando el ducto Tuxpan Azcapotzalco. También está considerado el nombramiento y ratificación por el Senado de altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuatro subsecretarios serían los temas fundamentales del periodo extraordinario. Dar instrumentos al Ejecutivo contra la inseguridad, Muñoz le doy con un quórum de 486 diputados presentes de los 500 que son, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz le doy, inauguró la sesión extraordinaria del primer periodo de sesiones extraordinarias donde será discutido el dictamen de reforma constitucional, la Guardia Nacional y también de prisión preventiva. Con la asistencia de 98 senadoras y senadores y 449 diputadas y diputados, Muñoz le doy dijo que el Congreso es el espacio del diálogo político y de la construcción de acuerdos. Durante el inicio de la sesión, Muñoz le doy recordó que el objeto de este periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente es discutir y en su caso aprobar los instrumentos que leen a los poderes Ejecutivo y Judicial para enfrentar el desafío que representa la inseguridad pública en el país, esto recordó el legislador, será mediante la conformación de la Guardia Nacional que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y de modificaciones a las normas de la prisión preventiva a Diego Luna rechaza propuesta de Guardia Nacional a sí mismo, Muñoz le doy agradeció el esfuerzo a los legisladores para realizar las audiencias públicas con las que se enriqueció el dictamen de la Guardia Nacional. Finalmente subrayó que el Congreso es el órgano reformador del Estado y deseó un feliz año a los legisladores. La cita para diputados y senadores fue en el Palacio Legislativo de San Lázaro, posteriormente sesionan por separado en sus respectivos recintos parlamentarios. Durante el tiempo del extraordinario sin fecha para su clausura, los temas mencionados están crispados, de ahí que los legisladores de Morena estarán enfocados en lograr consensos y acuerdos para aprobar las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, Fiscal General de la República y las reformas al artículo 19 constitucional. Otros temas pendientes para el periodo ordinario que iniciará a partir del 1 de febrero son revocación de mandato, fuero constitucional, artículo 35 constitucional, consultas populares, ley de confianza ciudadana, entre otros. Sin embargo, panistas y perredistas se han manifestado en contra de la Guardia Nacional. Ricardo Villarreal García, del PAN, destacó que se les dio a tole con el dedo. Al final del día estamos viendo una Guardia Nacional que está totalmente militarizada, en donde absolutamente toda la operación de la misma va a depender del ejército mexicano, refrendó. El perredista Ricardo Guajardo adelantó que estarán votando en contra del dictamen. Senado va por el Fiscal General mientras en el Senado de la República estiman desahogar dos temas pendientes, la elección de diez perfiles que podrían encabezar la Fiscalía General de la República y la ratificación de cuatro servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para este miércoles, el Senado contempla avalar, mediante puntos de acuerdo, las ratificaciones de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, para América del Norte, Jesús Eade, para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, ya para América del Norte, de Maximiliano Reyes. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador de Morena, Ricardo Monreal adelantó ayer que también esperan poder presentar la lista de los diez candidatos a Fiscal General, si el tiempo nos da, Tatiana Klopp, si es rechaza a mando militar. En Guardia Nacional por lo que dijo, prevén que hoy mismo se envíe esta lista al Ejecutivo Federal, y con ello, dar paso a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo de diez días, mande una terna de la que resulte el próximo titular de la FGR. Cabe destacar que para aprobarse se requiere del voto a favor de las dos terceras partes por lo que Monreal Ávila comentó deberán generarse consensos y acuerdos para lograr la mayoría calificada en el nombramiento de Fiscal General de la República, es de recordar que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Bates, mencionó el pasado 3 de enero, cuando se aprobó este período extraordinario, que para este nombramiento, las decisiones se toman por una mayoría calificada de dos terceras partes, lo cual obliga a acuerdos para poder salir adelante en estos temas.